Esteriliza a tu perro en Capital con hasta un 46% de descuento. Conocé a los profesionales adheridos al programa de Terencia Responsable y acercate a las veterinarias. Solo tenés que completar un formulario online para acceder al descuento. Cuida a tu mascota con ayuda de Capital. Más información en www.municipiosanjuan.gov.ar barra veterinarias. Capital San Juan, Ciudad Activa. Intendente Emilio Baistroqui. Capital San Juan.